Terminamos y tocamos Las palmas de todos los negros Bien arriba, más arriba haciendo palmas Y palmas, ¿cómo está el estudio? Bien, haciendo palmas Y las palmas de todos los muchachos que están borrachos Mirá cómo está la baguncia de este baile Todo rimamado y con las manos en el aire Mirá cómo está la baguncia de este baile Todo rimamado y con las manos en el aire Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano, alza la mano si quieres manchar Alza la mano, las palmas de todos los negros Bien arriba, más arriba Y como yo lo decía, es que no aplaude policía Y las manitos bien arriba Más arriba los hichas de boca Y más arriba los hichas de arriba ¿Qué dice? Alza la mano si tú quieres bailar Alza las manos Alza la mano si quieres manchar Alza las manos Las palmas de todos los negros bien arriba a ver las pibas Quieren bajarme y no saben cómo hacer Vamos a llevarlo a ver las pibas Vamos a llevarlo a un preso que algo es afano Y su cheto lo hace No, no, este pibe nos robó Más arriba las palmas de todos los muchachos que están borrachos Bajame un poquito de luz Si yo te la paso Ahora viene encima del paso Quiero ponerme a beber ¿Qué? No escucho nada Por la mujer que mató Mi sentimiento Y a buscar Y a ver si lo estoy diciendo conmigo ¡Huepa! Las palmas Mi amor Te quiero Ya estás Mala Y que no descaiga Boca TV Con las manitos bien ahí, más ahí Quiero ponerme a beber Que hay un alto paso Y las manitos Y las manitos Por la mujer que mató Mi sentimiento Y la busca No, no, debiste jugar Con mi corazón Lo diste con mi amor Algún día lo vas a parar Y las manitos No estoy diciendo conmigo Ya escucharán Escucho bebé Es el humo de este cuantito que me hace llorar Y a ver las manos Quiero que cree Una diosa Una diosa No lejos Atranquía Le marchitará Sin mí Y las manitos Ahí, más ahí Las manos Y las manos Arriban Y ahí Es el humo de este cuantito que me hace llorar Y las manitos ¿Quién te cree Es una diosa Le rey de France Acalmía Y las manitos A la A la Si